...esta exposición surge de una colaboración... ...con el Festival de Cine Documental Dox Valencia... ...y el motivo principal es que estuvimos grabando un documental... ...de Carciller, el hombre que murió dos veces... ...un ilustrador y editor valenciano... ...que fue fusilado en el paredón de Paterna... ...entonces considerábamos que era necesario mostrar... ...cómo estaba todavía vigente a lo largo del tiempo... ...y del planeta, la presión sobre la prensa y los ilustradores... ...especialmente los ilustradores políticos... ...y nos pusimos en contacto con Edel... ...para que nos dijase cuál era su situación... ...y era cita obligada a traerla aquí a Valencia... ...la particularidad que tiene esta exposición... ...es que hemos intentado convertir las ilustraciones... ...que normalmente son portadas de revista o en papel... ...llevarlas a obras de arte... ...a trasladarlas a esculturas... ...para eso hemos contado con la ayuda de Jero Bueno... ...que es el director de arte... ...que nos ha ayudado a transformar... ...todo este mundo de Edel Rodríguez... ...y convertirlo en esa obra de arte... ...que ese es el motivo principal... ...porque se expone aquí en el Centro del Calme... ...de laincea del Calme... ...el Curioso es sólo elew son para el deporte...